Ya los arrieros se van y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van y yo que los voy siguiendo Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, ay, ay Y más que se irá poniendo Ya no quiero ser arriero de las mulas de Tempín Ya no quiero ser arriero de las mulas de Tempín Quiero ser atajador, ay, 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 ay Quiero ser atajador, ay, 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 de las muchachas de aquí Lloraba en la tajador a orillas de una barranca Lloraba en la tajador a orillas de una barranca Porque se le había perdido, ay, 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 ay Porque se le había perdido, ay, ay, ay La mulas friega y la blanca Ay, ay, ay En la tajadora a orillas de Tempín Subtítulos characters Gracias por ver el video